Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no hoy My heart beating Bomba, bomba Bumba, bomba La verdad My heart beating Bomba, bomba Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum 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 Hey Tanto, tanto, tanto llevo pero no encuentro casi